Y lo tenemos en cámara, señor director, la noticia número 12. Vamos a escuchar a este joven que fue herido y gracias a Dios sobrevivió. La número 12. Otro sucedió. Un joven me dice que fue atraco, otro me dice que fue por unas niñas. Tú que estás herido, tú me puedes explicar cómo fue que pasó eso. Me atraco. Fue un atraco. ¿Dónde ocurrió eso? Yo fui a tres locos años. ¿Cuántos eran ellos? Eran tres. ¿Qué tipo de armas tenían ellos? Yo no sé si yo. ¿No me voy a un hospital? ¿Tú eres un empresario de aquí, se me hace todo más cariño? El también. ¿Cómo es tu nombre, joven? Yo hablaba con la vida. ¿Qué edad tú tienes? 31 años. Miren ustedes. Este programa, la producción, ustedes ven, los que nos siguen las dos horas o los que nos ven en YouTube, tenemos una producción muy variada, tenemos entrevistas, ahorita tuvimos a un artista urbano, cristiano, que su programa ganó el premio Galardón en la ciudad de Santo Domingo. Una entrevista muy emotiva y bonita. Y también tenemos otras noticias de ámbito nacional e internacional. Pero si nos llevamos de poner todas las noticias de atraco y asalto, señores, dos horas no nos dieran. ¿Qué lamentable? Mientras la gente ahora estamos viviendo la peor crisis del COVID. Y yo digo la peor crisis, ¿saben por qué? Porque ahora tenemos conocimiento de la enfermedad, tenemos conocimiento del virus, tenemos conocimiento de cómo evitarlo. Vean, con esta jodía, y escúsenme que lo diga así, jodía mascarilla, porque no es fácil. No es fácil usar esta mascarilla. El que le diga que es fácil, le está hablando mentira. Uno se cansa, pero es la única forma de evitar el contagio. Aún usted esté vacunado. Tenemos la fuñía vacuna. Y digo fuñía porque no sabemos qué es lo que nos están colocando. Pero es lo único, porque estamos en una guerra contra el COVID. Señores, una guerra. Los médicos están hartos. Harto. Usted le pregunta a un intensivista, a cualquiera en República Dominicana, le va a decir, yo estoy harto, viejo. ¿Usted cree que es fácil para un ser humano ver gente ahogándose, pidiendo aire, falleciendo? Y esos médicos ver un teteo, ¿eh? Ver la gente en las calles como si nada. Y esos médicos que son los que están el día a día, ahora, otra vez con esta ola. No es fácil. Entonces, por eso digo que es la peor experiencia del COVID que estamos viviendo. Porque sabemos lo que es el COVID ya. No era como el año pasado, a principio de 2020, febrero, marzo, que la gente se estaba muriendo como nada, cayendo. Y los médicos, los pobres no sabían qué hacer, inventando. Pero ahora, los médicos saben qué hacer. Tenemos ventiladores. Tenemos camas. Pero, señores, eso tiene un límite. Miren cómo están viniendo de Santo Domingo, de la capital, para que me entiendan. Están yendo a todos los pueblos. Santiago, La Vega, San Francisco, buscando camas a la gente. Y todavía tuve gente que no quieren usar esta mascarilla. Todavía tuve gente que andan por ahí hablando y como si nada. Señores, vamos a cuidarnos. Si a usted le dio, cuídese. Si usted se vacunó, cuídese. Si usted no se ha vacunado, agarre su amigo, su amiga. En vez de estar bebiendo, dígale, vamos a vacunarnos. Viejo, te vacunaste. Porque esto es una guerra. Y yo esta mañana se lo decía. Y vamos a colocar las imágenes, señor director. Ayúdeme, ayúdeme, señor director. Que tenemos mucho material ahí. Esto es una guerra. Y se lo vamos a poner fácil. ¿Qué usted prefiere? Que lo mate el virus. Que usted tenga que ir a un cuidado intensivo. O ponerse una vacuna. Que usted no sabe lo que le está poniendo. Pero la vacuna, hasta ahora, yo, o sea, Roberto Neris, y ojalá que me llame alguien que me diga, yo no conozco a nadie que se haya muerto por la vacuna. Pero yo conozco mucha gente que ha fallecido por el COVID. Fíjense ustedes. Entonces, yo prefiero la vacuna con todo mi temor, ¿verdad? A un COVID. A que un hijo mío se le pegue un COVID. Entonces, así no. Así no. Vamos poniendo claro. Porque eso es lo que está pasando en otro país. Eso es lo que está pasando en otro país. Miren ustedes. Yo quiero, porque esto es un asunto que tanto, tanto las autoridades de gobierno, las autoridades de salud pública, tienen culpa de este rebrote, porque el gobierno se ha ido más al comercio, ¿verdad? Al empresario que a la salud. Y todos los científicos. Bueno, ustedes recuerdan a Fauci, el asesor médico del expresidente Donald Trump, cuando le decía, oye, oye, viejo, no le dé mente a las empresas a abrir, dale mente a salvar vidas. Porque no tiene sentido usted tener una empresa si la gente se está muriendo. Entonces, no quisimos, nos dieron apertura con los protocolos. Nadie, ninguna empresa respetó los protocolos en este país. A mí que nadie me diga ni restaurante, ni bares, ni supermercados. Aquí nadie, nadie, excepto empresarial, fue el primero que metió la pata. Porque decía, mira, 50 gente y metían 500. Distanciamiento, todos juntos. Mesa a seis pies. Mente a nada. Ahí están cerrando muchísimo negocio. Están cerrando muchísimo negocio. Pero miren ustedes el metro de Santo Domingo, cómo está, señor director. Estas imágenes que nos envió Raquel, que se va a conectar más adelante. Ahí le puse un punto para que usted sepa, porque no la numeró.